¡Ay, qué bonito sos tiene! Que yo me quieres mirar ¡Uy, te pasa! Pero si tú no lo dejas ¡Pero si tú no lo dejas! ¡Pero si tú no lo dejas! ¡Para que te hagas! ¡Para que te hagas! ¡Para que te hagas a el de rosa! ¡Pesa tus labios que hicieran! ¡Pesa tus labios que hicieran! ¡Para que te hagas a el de rosa! ¡Pero si eres mi esposa! ¡Pero si tú no lo dejas! ¡Suscríbete!